Hola que tal, Xenobro aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duelings Esta vez les diré que cajas son las mejores para comprar Para que no estén gastando tantas gemas en cartas que no valen la pena Pero primero voy a decir cuales cartas son las mejores en cada sobre Cuales son las que se pueden usar en casi todos los decks Y también cuales son las de farmeo Primero vamos a empezar por las primeras que es Ultimate Rising Aquí por supuesto la carta más poderosa es Esfera Curivo Es la carta por la que todo el mundo va por este sobre Después de esa, yo creo que para farmeos podría ser útil Puerta de Fusión Pero igual ya hay otros sustitutos de esta, entonces no está necesaria Pero también está ahí Hengen también puede ser buena Al igual que Torpellino Aunque ya existen más cartas que destruyen cartas de Magia y Trampa Entonces no es necesario Y también esta orden de carga, por supuesto Buena carta para destruir monstruos Pero sacrificas uno de tus monstruos, por supuesto Y de ahí en fuera, las cartas para farmear que vienen en este sobre Creo que nada más es una Es pasaje secreto a los tesoros Esa te permite atacar directamente siempre y cuando el ataque de un monstruo sea mil o menos Entonces simplemente seleccionamos el monstruo antes de aumentar el ataque y listo Creo que esta es una de las mejores cartas Y sí, es una de las únicas cartas decentes para el sobre de Ultimate Rising Después vamos a Age of Discovery Pues de verdad ahorita ya casi no se usa nada de esto Se podría usar nave de Yomi El doble daño Nada más tenemos que aumentarle hasta cinco mil Es muy usada para farmeos Y son farmeos baratos Ya que es una carta normal Igual que el pasaje secreto Entonces son fáciles de sacar Luego tenemos la segunda expansión Que es Neo Impact La segunda caja grande En esta por supuesto la más poderosa es Muro Espejo Ahora esta es una carta ultra rara Por cierto ya tenemos algo mejor Bueno, entre mejor y más o menos Que es una carta super rara Y que nada más es de una caja pequeña Entonces Muro Espejo se queda atrás Al ser una carta ultra rara de una caja grande De ahí en fuera Yo creo que ya ninguna Ninguna es tan buena Si el caso es tan más para atacar directamente En caso de que quieras hacer un deck de farmeo Y no tengas para atacar directamente Tienes esta opción Y además de eso Cartas para farmeos Tenemos a Rey May por supuesto Esta carta te permite sacar un monstruo de luz Desde tu deck Esta es muy usada para sacar A la chica infeliz Que viene de Bakery's Rage Luego la voy a decir Entonces esa también es otra carta Que se debe conseguir simplemente Y también es una carta normal Entonces fácil de conseguir Y ahora tenemos Flame of the Tyrant Este sobre es más como para decks Que quieren molestar al oponente Ya que con este te puedes hacer Un deck de control O un deck de mill Que destruís todo su deck O decks de puntos de vida Entonces simplemente Este sobre es únicamente Para molestar a los oponentes No viene absolutamente nada más No hay nada para farmear No viene nada Entonces simplemente Si quieres molestar a tu oponente Este es tu sobre Luego tenemos la tercera expansión Valkyrie's Rage primero En este Las cartas más poderosas Se podrían decir que son Ira Divina Ya que puedes negar Una activación de efecto Y destruir al monstruo al mismo tiempo Y intercambio de almas Ya que puedes sacrificar Un monstruo al oponente De ahí en fuera Tenemos otra carta Para destrucción De magia y trampa Esta vez ya es una Super rara Y además Tiene otro efecto Que si se destruye Si te destruye tu oponente Puedes destruir una carta Boca arriba en el campo Cualquiera Puede ser un monstruo también Y bueno De ahí en fuera Yo creo que nada más sería De chiquen feliz Por desgracia Esta es una carta rara Pero es una de las mejores cartas Para hacer decks de farmeos Ya que cada vez que atacas O es atacada Mientras esté en modo de ataque El monstruo que atacó No puede volver a atacar Entonces es muy muy buena Se usa mucho Para los decks de farmeos Y no es tan difícil sacar Ya que como hay Creo que 6 cartas Que te vienen En cada En cada pack de 2000 Y de 200 Perdón Entonces alrededor de 100 sobres Tienes que abrir Para tener las 3 cartas Si tienes suerte Te salen antes Pero si esa es De las mejores cartas Para farmear Luego tenemos Wonders of Sky Creo que de aquí Ya no hay nada útil Dejenme ver Si efectivamente La única carta Que podría ser útil Sería Hoyas de la Violencia Simplemente Para cuando tengamos Oponentes Que se acaben rápido Su deck Esta carta Nos puede ayudar A devolverles Un poco de sus cartas Que están en el cementerio A su deck Y así Que no se le acaben Tan rápido Y poderlos farmear Efectivamente Así simplemente Esta carta Yo creo que una Una copia Es más que suficiente Y listo De aquí no hay Nada importante Después tenemos La cuarta expansión Caughty Compliance Caja grande De aquí De las alterradas También tenemos El sustituto De Heine Heine Lagarto De Vendaval 1400 Y hace lo mismo Que en Heine Heine Volteo Regresa su monstruo Del adversario A su mano Lo único que tiene Es que tiene más ataque Entonces puede ser útil Y de ahí en fuera Tenemos Drenaje mágico Es una buena carta Ya que puedes negarle La activación De una carta mágica Y al mismo tiempo Si él tiene Una carta mágica Él tendrá que elegir De que Ah ok Que quiero activar Mi carta de magia Que me quieren negar O una carta Que tengo en la mano De mágica Normalmente elegirá Descartar una carta mágica Para negarte esta Pero no hay tanto problema De todas maneras Estás destrozando Un poco de magia Así que es buena También tenemos Siete herramientas Del bandido Para negar Una carta De trampa Pero siempre y cuando Gastemos Mil puntos de vida De ahí en fuera Yo creo que ya no hay nada No hay nada importante Según yo Creo que había una carta Bueno Esta Une tu mente Que es para Deleazar tu deck Simplemente Añadas una carta De une tu mente A tu mano Pero es más como Para contadores Decks de contadores Y creo que de ahí en fuera Ya no hay nada Ah no si Esta carta por supuesto Donde el mártir Es muy buena Para decks de farmeo Ya que le pasas Sacrificas un monstruo Y le pasas El ataque original Que tiene el monstruo Al nuevo monstruo Al monstruo que selecciones tú Entonces esta es muy usada Para decks de farmeos Especialmente con ejército De pirañas Y como dije Es una carta normal Así que es muy fácil De sacar Así que también Otra carta Por la que hay que ir Luego está Land of Titans Esta No hay absolutamente Nada Que se necesite Antes podríamos decir Que era el de 1800 Pero ahora ya estamos Entrando a la época De 1900 Así que No hay absolutamente Nada En este sobre Que te interese Así que si Es un sobre menos Que tienes que Considerar Luego tenemos La quinta expansión Crimson Kingdom En este por supuesto Es muy usado Ya que Se usa para Formar decks De Red Ice Red Ice La carta más importante Es Guiberno Y también está Para Red Ice Zombie Que es Kozuki Entonces son dos cartas Muy buenas Además de eso Tenemos El Paladino Oscuro Que ahora es usado También para Dex de Farmeos Igual tenemos Nada más una carta Para considerar Resurrección del Alma Por supuesto Esta carta Nada regresa Un monstruo normal Y lo regresa En modo defensa Pero en estos momentos Ya tenemos Otra carta Que hace exactamente Lo mismo Pero en realidad De posición de defensa Es en posición de ataque Y es una carta Super rara De un sobre pequeño Entonces es mucho mejor Que esta carta De ahí en fuera Tenemos al Ojo Rojo Zombie Tenemos también La Piedra De Ojos Rojos Y también tenemos Una carta muy usada Que es Providencia Definitiva Puedes negar Trampa El efecto de un monstruo O una carta de magia Simplemente tienes que descartar El mismo tipo de carta Entonces es muy usada Y es una carta rara Entonces es muy buena De ahí en fuera Creo que Es todo Si parece que si Son las únicas cartas Pero como dije Este es un sobre Muy bueno Para los decks Ahorita meta Entonces es uno De los mejores sobres Luego tenemos Dawn of Destiny También es un sobre Muy bueno Ya que es Es un sobre pequeño Y al principio Puedes formar Decks de Naturias Nada más necesitas La Calabaza La Hortensia El Ciervo Y esta carta rara Si fijas Todas son cartas normales Excepto esta Es la única carta rara Pero si Nada más con 3 copias De esas 4 Y listo Ya tenemos un deck Muy barato Que es competitivo Y además de eso También tenemos Al Fénix Fénix Sagrado Necesitas 3 cartas de eso 3 del Avatar Y las del Fuego También necesitarás Un poco de estas Pero no está necesaria Caballero de la Armada Pesada Y bueno Como carta adicional También tenemos Tributo a los Condenados Sacrificio a los Condenados Desgarras una carta Y puedes destruir Un monstruo en el campo Muy buena Además de eso Tenemos Una carta muy usada Que es para robar Buena administración Del Hogar de Goblin Simplemente Por cada buena administración Que tengas en el campo Robarás Una carta extra Y luego regresas Una carta Al fondo de tu deck Entonces es muy buena Para estar Intercambiando tus cartas En la mano Es muy usada Para decks de farmeos Ya que si no necesitas Una carta en el momento En tu mano Puedes robar una Y regresas Esa carta que necesitas Al fondo de tu deck Así te asegurarás Tener tu combo final Hasta el fondo Y usar tus cartas De aceleración O que necesites Realmente En el momento Muy buena Así que si También es otro Sobre muy bueno Luego tenemos Electric Overload Este es más usado Para crear decks De ninjas Ups Los decks de ninjas Pero por supuesto Necesitas tres copias De esta carta Entonces es un poco Costosa De ahí en fuera Tenemos Luego si tenemos Algo para farmear Parece ser que no No hay absolutamente Nada Más que los decks De ninjas Ah bueno Y por supuesto También está El deck De barrera de hielo También es un deck Un poco competitivo Pero no tan alto Como los de red ice Pero si Esa es otra opción Barreras de hielo Pero los ninjas Creo que son Los más Poderosos Más que los De barrera de hielo Así que si Es lo único Que está en este deck Digo En este sobre Barreras de hielo Y ninjas Luego tenemos Echoes of silence Este es más Para decks De niveles Tenemos por supuesto El mago del silencio Nivel 8 Y las cartas De niveles De insectos Y de mago silencioso También otras cartas Útiles Pueden ser serpiente Siniestra Ya que puedes Descartarla Monstruos de 1850 Por supuesto Y de ahí en fuera Creo que esta carta Es un poco usada Ya que te permite Doblar el ataque Pero el monstruo Ya no puede atacar Directamente Entonces Es un poco usada Para decks de farmeos Masimorfo Y es una carta normal De ahí en fuera Creo que es lo único Entonces si Para lo único que sirve Es para decks de niveles Que no son tan competitivos No es como Los decks de Red Ice O Phoenix O Ninjas Pero Ahí está Es una opción Luego tenemos La séptima expansión Que es Generation Next GX Las cartas Más útiles Serían Por supuesto La agujera Trampa Exclusa Es una carta Muy buena Cuando tu ponente Convoca Un monstruo Puedes cambiar La posición De defensa Boca abajo Lo que lo hace Inútil Entonces Es muy buena También tenemos Rey del pantano Que es útil Para decks de fusiones Y en estos momentos Los decks de farmeos Con el paladino oscuro Son muy buenos Entonces Esa es una muy buena Carta Para poder sacar Polimerización También tenemos Esta carta De reciclaje También es buena Para los decks De farmeos De fusiones Con el paladino oscuro Entonces Esta sobre Se dedica más A los decks De fusiones También por supuesto Tenemos El deck de Horus Si es un poco Competitivo En estos momentos Y tenemos Otra carta Para destruir Cartas de magia Y trampa Por supuesto Muy buena De ahí en fuera Este sobre Trae muchas cartas De 1800 Por si te hacen falta Monstruos de 1800 Aquí los encontrarás Pero como dije Ahorita ya estamos pasando Desde 1900 Entonces No es tan importante Tenemos también Monstruos de 1900 Vigilancia de las cartas Vigilante de las cartas Y puede pasar su contador Para que no destruyan A la carta De ahí en fuera Creo que es lo único Que hay El boxeador También es bueno 1800 de ataque Y buen efecto Pero ahora nos pasamos A la última expansión Que es Servant of Kings Esta carta Ya trae Monstruos de 1900 Muy poderosos Entonces ya son Nuestros primeros Monstruos de 1900 También tenemos Al insecto come hombres Por supuesto Tenemos esa carta Que es para acelerar El deck Y una de las nuevas cartas Que es muy usada Esa es la sustitución A muro de espejo Para que no te tengas Que ir por un muro de espejo Esa es una carta Muy buena Le reduces En 800 De ataque A todos los monstruos Que están en modo de ataque Y además Por cada monstruo extra Resulta otros 800 Entonces Es muy 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 usada Así que es muy buena Además de eso Tenemos monstruos de 1800 Y 1700 Muy poderosos 1850 también Así que creo que es De las mejores Sobres en este momento Para los que están empezando También tenemos drenaje mágico Digo Escudo de drenaje Que es para decks de Defensivos De decks de puntos de vida Y como dije Derecho de nacimiento Este es para Revivir un monstruo normal En modo de ataque Muy buena para revivir Dragones blancos De ojos azules O magos oscuros O ojos rojos incluso Así que es muy buena Así que con eso Son todas las cartas Decentes Buenas Para todos los sobres En conclusión Yo creo que Los mejores Sobres serían Los de la quinta expansión Ambos sobres Son muy buenos Crimson Kingdom Y Dawn of Destiny Ya que con ellos Te puedes crear Decks Especializados Decks muy buenos Competitivos Y nada más necesitas abrir Cada uno Para hacer Cierto deck Entonces Dawn of Destiny Puedes hacer dos decks El de Naturia Para empezar Y luego El del Fénix Que son muy buenos Y son competitivos Luego también está Crimson Kingdom Que es para crear El deck De ojos rojos Ya sea en cualquier versión Su versión de zombies Es creo que la más poderosa Pero también Necesitará Guivernos Entonces Es muy buena Y de ahí en fuera Para los que estén empezando Yo creo que están Entre las últimas expansiones Las expansiones Números 7 Generation X Y Servant of Kings Pero me iría más Por Servant of Kings Ya que es un sobre pequeño Ya que es un sobre pequeño Y puede sacar monstruos De 1900 Rápidamente Y además Tenemos una carta Que es usada Incluso En los niveles más altos Así que también Este sobre También sirve Para las personas Que ya llevan tiempo Ya que pueden conseguir Una o dos copias De esta carta Y les será Muy útil En lugar de irse Por muro espejo Pueden irse por esta carta Y ahorrarse muchas gemas Así que sí Los sobres más importantes Son los de la kit expansión Los dos Y Servant of Kings Son los únicos Que recomiendo Para ya hacer Decks más poderosos O para los que estén Empezando también Y para los que quieran Decks de De farmeo Lo primero que les recomiendo Será Valkyrie's Rage Para las chicas infelices Y luego también The Ultimate Rising Para Pasaje Secreto Age of Discovery Para las Pirañas Y Neo Impact Para las Rey Maze Es lo único Que recomiendo De los sobres antiguos Solamente Valkyrie's Para chicas infelices Y lo demás Pero bueno Eso sería todo Por este video Muchas gracias Por verlo Recuerden darle like Si les gustó Y no olviden compartirlo Con sus amigos Si creen que Les pueda servir Y Nos vemos En la próxima Bye